Bienvenidos a significado bíblico. En el día de hoy les compartimos una oración para librarse de maldiciones, y esa es la oración a la Virgen de Satanudos. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Santa Virgen María, que siempre está lleno de la presencia de Dios, Tú, que siempre aceptaste con toda humildad la voluntad del Señor y poder alejarte de cualquier tentación del ser maligno. Ahora, junto al Padre y el Hijo, ayudas a liberar a este mundo de la maldad que lo habita. Te pido que alejes toda esa maldad de mí, que no permitas que cualquier persona sería capaz de maldecirme. En cambio, a eso, te pido que por favor salve su alma. Que ilumines su camino para que no hagan más maldad en este mundo, ya que, así como yo, hay muchas personas que buscamos tu ayuda, Madre Celestial, para que puedas protegernos con tu manto maternal. Y que de esta manera estemos a salvo de cualquier mal que nos espera en el futuro. Permite, Madre, que cada persona que desea hacer el mal, sea iluminada y que de esta manera se conviertan en seres de luz. Que realizan el bien sin mirar a quien. Hoy, Virgen de los desatanudos, quiero pedirte que desates cualquier maldición que hay en mí y que, por medio de tu bendición, siempre esté protegido ante cualquier maldad, ya que la maldad en este mundo es mucha y la envidia es gigantesca. También, Madre, quiero pedirte que protejas a mis seres queridos, ya que ellos forman parte importante de mi vida. Sé que nunca nos desamparará, Virgen María, porque tú eres nuestra Madre, la Madre de Cristo, y quien siempre vela por sus hijos. Así que, hoy dame tu bendición. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web.